La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo quema. Y ya se quema, se quema, se quema, todo el jugo de bala, se resalta en ligaduras, se rompe en cadera. Y ya se quema, se quema, se quema, todo el jugo de bala, se resalta en ligaduras, se rompe en cadera. La sola presencia de Cristo Jesús, 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 al diablo quema, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo quema. Y ya se quema, se quema, se quema, todo el jugo de bala, se resalta en ligaduras, se rompe en cadera. Y ya se quema, se quema, se quema, todo el jugo de bala, se resalta en ligaduras, se rompe en cadera. Y ya se quema, se quema, todo el jugo de bala, 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 se quema, todo el jugo de bala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!